Para esta evaluación nos vamos a concentrar puntualmente en lo que hay aquí debajo del capot que es lo que nos interesa es decir el nuevo motor 1.4 hdi del auto vamos a repasar levemente las generalidades porque ustedes saben es un clásico del mercado se trata en realidad de un peugeot 206 modelo que nació en el año 98 llegó a la argentina en el 99 y hace un par de años se transformó en 207 compact mediante este rediseño frontal que buscó bueno asemejarlo a los peugeot más modernos no solamente de aquí sino también de otros mercados este motor llega para reemplazar la oferta de diésel más accesible del 207 compact que estaba representada por el antiguo motor 1.9 atmosférico es decir sin turbo en la gama más alta por el contrario este modelo ofrecía el 2.0 hdi de 90 caballos que pasó entraron en vigencia nuevas reglamentaciones anticontaminación antipolución entonces tanto uno como el otro motor no se pueden vender más de la manera que estaban así que han sido reemplazados en conjunto por este 1.4 hdi que cumple con la normativa euro 4 este motor no es de los más modernos del grupo psa porque hay otros multiválvulas con filtros de partículas etcétera etcétera pero se mantiene moderno al lado de otros propulsores un poco más antiguos y básicamente es el mismo impulsor que equipó en su momento al citroen c3 1.4 litros ya lo dijimos 8 válvulas es decir 2 por cilindro turbo compresor e inyección directa cuáles son sus características de funcionamiento bueno yo creo que la palabra progresividad en la que mejor lo define me acuerdo cuando probé el citro de c3 me sorprendió la manera en que acelera absolutamente pareja va ganando revoluciones de manera pareja sin altibajos en ningún momento de la aceleración bien desde abajo o sea desde 1500 mil 700 vueltas que es el régimen donde apliega el torque máximo es además un motor suave en cuanto a las vibraciones realmente vibra muy poco y es bastante silencioso es muy agradable el funcionamiento de este motor y le ha sentado muy bien al peugeot 207 compact sobre todo si lo comparamos con el antiguo 1.9 atmosférico las prestaciones son realmente buenas para esta potencia para esos 70 caballos en relación al tamaño y el peso deseado hemos obtenido una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 16,2 segundos exactamente el mismo tiempo que habíamos obtenido 7 años atrás con el citroen c3 con este mismo motor y lo mismo sucede con la velocidad máxima 154 kilómetros por hora exactamente la misma marca y en este caso obtenida en quinta marcha a 3500 vueltas de motor por supuesto son prestaciones modestas no se puede esperar demasiado de 70 caballos pero si lo comparamos con los 70 caballos del motor 1.9 atmosférico todas las prestaciones mejoran especialmente por la reacción que bueno le proporciona la acción del turbo compresor y vamos a aclarar una cosa este 207 compact que nosotros tenemos está crudo por lo tanto con 3.000 4.000 10.000 kilómetros estoy seguro que las prestaciones van a mejorar a dónde está el encanto de este motor por supuesto en los consumos que son miserables como a veces decimos con figueras a 100 kilómetros por hora le alcanzan 5 litros clavados para recorrer 100 kilómetros de distancia y el consumo en ruta 130 kilómetros por hora y en ciudad es exactamente el mismo 7.2 litros consumos bajísimos cualquiera sean las condiciones de utilización de este auto y un dato adicional el velocímetro de este auto es casi casi exacto a 130 kilómetros indicados la velocidad real es de 128 130 reales es decir unos 131 132 de velocímetro el motor gira a un régimen bastante moderado de apenas 2950 revoluciones por minuto eso obviamente contribuye al consumo y obviamente estoy hablando de la quinta marcha es una caja de quinta que además tiene relaciones un poquito más largas que al tener más fuerza de abajo este motor le permite tener relaciones más largas y relajar el régimen del motor en ruta ahorrando combustible como acabamos de decir como conclusión respecto de este nuevo motor de este cambio motriz podemos decir que le ha sentado de maravillas a este 207 compact haciéndolo un auto realmente muy ágil y muy económico por supuesto que quien quiera buscar prestaciones deportivas se equivocó de auto no es este el que tiene que elegir pero por el contrario quien busca un auto que sin dejar de ser ágil ofrezca gran economía y gran autonomía este es seguro el modelo ideal siendo las generalidades del 207 compact yo les he dicho varias veces que me parece que este rediseño frontal adoptado hace un par de años le quedó bien y en esta versión 2011 podemos ver apenas unos cambios útiles como este refuerzo de paragueltes que antes era negro y ahora está pintado en color carrocería tenemos también unos filetes cromados aquí en las vaguetas laterales y bueno en el caso de esta versión diésel la identificación h en el interior también vemos algunas novedades como por ejemplo la nueva radio mucho mejor que el anterior con bluetooth incorporado para telefonía inalámbrica y también una nueva conexión usb y también para ficha auxiliar así de esa manera podemos conectar todos nuestros dispositivos y escucharlos casi ilimitadamente al pasar a denominarse 207 compact también se modificó todo el panel de abordo que creo yo es muy agradable sigue siendo moderno impecable instrumental con cuadrantes en color blanco pero bueno mantiene algunos puntos criticables como por ejemplo la ubicación de los levantavidrios o de la traba central ahí entre las butacas no es lo más cómodo y también deberíamos criticar la posición de manejo pedalera muy arrimada de conductor volante que sólo se regula en altura y queda en un plano algo inclinado y la butaca demasiado alta o sea que no es justamente un auto ideal para conductores altos o de estatura importante y atrás bueno el espacio es muy pero muy limitado estamos acostumbrados hoy a modelos un poco más grandes incluso este segmento como por ejemplo el fiat punto el renault sandero que son mucho más amplios está bien sin embargo el baúl y en general siendo la calidad está bien terminado salvo por algunos materiales algunos plásticos especialmente en la zona baja del habitáculo que no son los mejores en esta oportunidad estamos probando la versión xd que es la más equipada y realmente tiene una dotación generosa comenzando con este clásico el techo corredizo externo también climatizador automático tomando de audio el volante cierre centralizado con mando de estancia etcétera muy buen equipamiento de confort y en lo que hace a la seguridad está cubierto por doblar bag y frenos con AV y aquí abre un paréntesis porque los frenos nos dejaron un gusto a poco frena en 44 metros y monedas de 100 kilómetros por hora de acero es una distancia algo extensa pero aparte lo hace de manera no demasiado recta y además el 207 compact ha perdido en todas sus versiones los discos traseros ese es uno de los puntos criticantes en cuanto a comportamiento solamente elogios aunque el 207 compact es un poquito más blando y un poquito más balanceador que el antiguo 206 el compromiso entre confort y desempeño seguro desempeño dinámico es impecable y muy buen comportamiento como siempre también se desempeña bien la dirección aunque es un poquito pesada para las maniobras de estacionamiento buen accionamiento del selector de caja algo largo los recorridos algo ruidoso también a pesar de que está mejor que el 206 de antigua data y en general la insonorización es realmente muy buena al menos en esta versión diesel podemos viajar a 130 kilómetros por hora sin necesidad alguna de subir la voz para hablar con nuestro acompañante vamos a repasar rápidamente las conclusiones comenzando por los puntos que menos nos han gustado en principio ya lo dijimos el espacio trasero y la posición de manejo la calidad de algunos plásticos del interior la ubicación de las teclas de los debatavideos entre las butacas el desempeño de los frenos que no están mal pero podrían mejorar como ya dijimos y por último el precio porque digo esto porque esta versión full xp ustedes la pueden identificar por el techo corredizo y también por las santas de aleación de 15 pulgadas no de 14 además de otros accesorios bueno esta versión cuesta exactamente 88 mil 800 pesos que son 8 mil pesos más que la versión xs que es la inmediatamente inferior existe un 207 compact hdi más barato pero ya es en carrocería tricuerpo bastante básico en denominación xr pero insisto no está disponible en esta carrocería de cinco pulgadas entre los puntos positivos a destacar por supuesto la adopción de este nuevo motor y destacándose especialmente en el consumo de combustible que es mínimo es realmente muy económico el comportamiento dinámico que ha sido siempre una cualidad del 206 el 207 compact sin afectar tampoco el confort de marcha el diseño que si bien tiene sus años y ya se ha modificado bueno permanece vigente permanece agradable como también el diseño del interior el equipamiento de confort es otro punto a destacar en esta versión xp full el diseño del instrumental su disposición su claridad y la precisión de velocímetro ya lo dijimos y también la garantía de dos años no es de tres como algunos autos pero tampoco es de uno como otros autos del mercado en fin caro pero eficiente y económico así es el 207 1.4 h